Ahí se arruinó un desbande porque llegó la infantería, mirá, tiraron gases y enseguida se abrió todo el grueso de gente que estaba rodeando al obelisco y le están tirando de todo a este grupo de la infantería, que por supuesto es mucho menor respecto a la cantidad de gente que había, o que hay acá, se han quedado sobre un costado del obelisco. Darío, repasemos la situación, la situación es que hubo gente que entró al obelisco, rompió la puerta y subió. La información que teníamos era que iba a entrar los bomberos, han tirado gases porque ya no llegaron a nosotros también acá, los bomberos iban a subir, a bajar a este inadaptado que estaba allí arriba, al cual ahora no vemos, por lo menos asomado. Fijate el desbande que se hizo alrededor del obelisco, cómo se va paseando de gente lo que es la Plaza de la República, pero la gente le está tirando de todo también a la policía, que armaron allí un bloque bien unidos, unos con otros, con los escudos, donde está la puerta para entrar al obelisco. Pero a ver, estamos acá con Alberto Crescenti, que además hace dos, tres minutos parece, anticipó todo esto que podía pasar. Esto es, tomaron el obelisco, subieron, cuando los bomberos van a subir, ahí empieza el problema, no quieren que suban los bomberos a despejar al obelisco y a correr de riesgo a este señor, al que le podía pasar cualquier cosa y podía caer. ¿Es eso lo que intentaban los bomberos? ¿La gente se enojó y empezaron los disturbios? ¿Eh? ¿Darío? ¿Quién tiene? Bueno, ahora el tema es ese, cuando entran los bomberos, y cuando ven la información que tengo de la gente de seguridad, para complementar lo de Crescenti, es que entraron los bomberos, y claro, todo ese grupo que está ahí, que claramente no están manifestando tranquilamente, sino que ya lleva muchas horas tomando, ven a un policía y le tiran piedras, eso es lo que está pasando. Alberto, hablemos de esto. Es una fila bien grande en este caso, los que aparecieron por la avenida Corrientes están allí, mirando hacia el sur, donde hay un grupo que también les tira, ahí viene otro grupo de la infantería, aquí por Corrientes, mirando y le tiran. Lamentablemente, no esperábamos esto.